Los colores están perfectos, pero oiga, quedó perfecto el bizcochito y todo. Oye, Junior. Está virado, ¿no? ¿Está virado? No, está bien ahí. ¿Y tú crees que esta promoción, esta oferta de el que cumpleaños hoy come gratis, va a funcionar? Seguro que va a funcionar. A la gente le gusta comer gratis su cumpleaños. Usted lo sabe que la gente llega ahí y dice, vamos a comer gratis el cumpleaños. El problema de estas ofertas que tú te inviertas es que la gente come de gratis, pero a mí no me llega el chavo. La última fue del Día de las Madres, ¿te acuerdas? ¿Cuál era la oferta? El que venga con su madre, la madre come gratis. ¿Y quién llegó? Luisito Vigoró, que todo el mundo sabe que eso no tiene madre. Y para colmo vino con decir el aure y dijo que esa era su mamá cuando él puede ser el abuelo de decir el aure. Ahí hubo más fraude que el púa. Bueno, pero ¿se llenó el negocio o no se llenó? Se llenó, se llenó. No, pues fue un éxito este, vale. Pero hubo fraude, hubo fraude. Hubo fraude, ¿qué vale? ¿Y cómo yo voy a garantizar que ahora no haya fraude con esto de cumpleaños? ¿Cómo que? Pues sencillo. La gente va a llegar aquí. Entonces usted le va a pedir el ID. Con el ID está la foto, está la fecha. Y ahí usted sabe que cumpleaños y ahí llega y usted le está regalando. Tú eres un genio. Tú eres un genio, Junior. Y esto se va a llenar aquí. Es más, vámonos a transición. Así mismo es. Así mismo. Yo creo que sí. Muy bien. Así va a ser. Ok. Que me calma. Una sola pila. Una sola pila. Por favor. Ok. Se llenó, se llenó. Una pregunta, una pregunta. ¿Quién viene aquí por la oferta esta de que el cumpleaños come gratis? Yo, yo, yo. Vale, se lo dije que esto iba a ser un éxito. Mira para allá a toda la gente que hay aquí. Hablamos cuando cuadre caja por la noche. Ok. Vamos a ver el ID. Vamos a ver. Tú no te pareces. Este de aquí no tiene mascarilla. ¿Cómo que no me parezco? No tiene mascarilla. Mira. Pero que bájate la mascarilla para que te vea. Pero, pero. Ir igualito ahora sí. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre, Juan del Pueblo. Juan del Pueblo. Muy bien. Ese mismo es. Juan del Pueblo. Bien, vamos a cantarle. Dale. Una, dos y tres. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Ya, coge tu cuartete y síguelo. Cuartete. Aquí está. Felicidades. Gracias, gracias. Departé de la cuartete. Roberto, tiene cara de drogadicto esto. Bueno. Hombre, marido. Pero, pero, déjame ver. Eje, ejé, ejé. Lo que tiene el pelo más largo y parece una persona de siempre. Viene, viene, viene. Una, dos y tres. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Cuartete, espera, pero vea que no quieren la comida. Pues dámela. Pues para Dios que nada. Oye, ¿pa' qué tú viniste? Oye, ¿pa' qué tú viniste? Oye, ¿pa' qué está en una filadita de una hora? Viste que ahí hay problema. Ahí hay problema. Ok, vamos a ver. Chayanne. ¿Qué? Dice que se llama Chayanne. ¿De dónde tú eres? ¿De aquí? ¿De aquí de dónde? Ah, pues es otro Chayanne. Ah, sí. ¿De San Lorenzo? Chayanne. ¿Qué hacía San Lorenzo? Mira, pero dice, parece que en francés dice Chayanne de Justin. Ah, Dios. No sé. Pero cumpleaños hoy, espérate. Una, dos y tres. Cumpleaños, Félix. Cumpleaños, Félix. Cumpleaños, Félix. Cumpleaños, Félix. Coge tu cuantestis. Felicidades. Viene el próximo. Este come, cuidado. Este se ya, déjame ver. Este. Mira, este es Mr. Bing. Se parece. Mr. Bing. Bueno, pero cumpleaños hoy. A este dale dos, bendito. Sí, perfecto. Ahí, gordito. Una, dos y tres. Cumpleaños, Félix. Cumpleaños, Félix. Cumpleaños, Félix. Cumpleaños, Félix. Te vayas, te vayas, te vayas, te vayas. Bueno. Dos, dos. Dame una cuarteta. Sí, pero espérate. Tampoco vengas a hablarme estrujado. Cógelo con calma. Déjame decirle que... Ok, eres tú y cumples años hoy. Pasa por ahí. Sí, pues espérate. Una, dos y tres. Cumpleaños, Félix. Cumpleaños, Félix. Cumpleaños, cumpleaños. Cumpleaños, cumpleaños. Cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños. Cumpleaños, 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 cumpleaños. A ver, a ver. Qué maceta, cumpleaños, maceta, mire. Oye. Cumpleaños, Félix, cumpleaños, 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 maceta, cumpleaños, feliz. Ay, María, mira cómo se baja la cuarteta, se la baja con saliva. A ver, María, que es más duro que un beso de gato al sol. Adiós. Venga, ¿viste eso? ¿Ya? ¿Qué pasa? ¿Te parece? No, pero es otro porque tiene otra voz. ¿Verdad? Es claro que no se ve, yo no vine yo pa' aquí. Es a diablo como habla. ¿No he venido? Bueno, no he venido. No. Está bien, Félix, cumpleaños, me van a gastarle. Una, dos y tres. Cumpleaños, Félix, cumpleaños, Félix, cumpleaños. Mira qué cosa linda. Oye, yo como... Gracias, gracias. Gracias. Pero este... ¿Quién era ese, Mario Trauma? Me da duda Mario Trauma a mí. Déjame. ¿Y este? Ricky Martin. Pero parece verdad. Pero Ricky Martin, no sé por el vuelo, pero... A veces sí, por la moda, por la moda. Él ha tomado fotos en la revista. Cumpleaños, Félix, cumpleaños, Félix, cumpleaños, Ricky Martin. Aquí tiene Ricky. Oye, Junior, esos últimos dos yo creo que yo los había atendido ya, ¿verdad? No, no, yo creo que no. ¿Tú crees que no? No, yo creo que no. Se parecían mucho. Me parecen índios. Ya se me dañó el día. Acaba de llegar la sensación de merengue de Mickey y Miguel y lo mismo Dorita. Y lo mismo Dorita. Vale, vengo cansado, cansado, cansado. Tuve mi fiesta de cumpleaños en San Adú, lleno total. Y tú lo sabes. Oye, después me fui a celebrar, después me fui a celebrar a Cueva Pajita, lleno total. Y tú lo sabes. Y terminé el escalar en San Dulce, oye, celebrando mi cumpleaños, otra vez, lleno total. Y tú lo sabes. Así que vale, vengo para acá por la oferta esa de que el cumpleaños hoy come gratis. Espérate, no, espérate, Mickey, ¿qué pasa? Come gratis el que cumpleaños hoy, los demás no. Es que los tres cumplimos año hoy, ¿vale? ¿Cómo va a ser? Es uno de los requisitos para entrar a Mickey y Miguel y los mismos Dorita, es que tienen que cumplir el mismo día. Chequeate la licencia ahí, mira. Oye, sí. Mírala ahí. Tú cumples hoy. Sí. Mira, y el mismo año y todo. Sí, mira, y chequeate ahí. O sea, tiene la misma, la misma. Sí, mira, los tres. Sí, viste. Los papás de ustedes afueron al mismo motel. Bueno, yo no sé, pero los tres comemos gratis porque ahí se nos cuenta. Sí, lo dice ahí. Así que cánteme, ¿vale? Bueno, pues, cumpleaños, Félix, cumpleaños, Félix. La quiero en italiano. Pero, ¿cómo es eso en italiano? Espagueti, chepoyati. Espagueti, chepoyati. Espagueti, espagueti. Espagueti, espagueti, chepoyati. Pasa, pasa. Espagueti, espagueti, espagueti. Espagueti, espagueti, espagueti. Espagueti, espagueti. Espagueti, espagueti, espagueti. Dale, dale una cuarteta. Oye, felicidades. Gracias, Julio. Felicidades. Él es el mejor. Me incluye refresco. ¿Quién es refresco? No, 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 no. Pero que tú haces ofreciendo refresco. No, para que lo compren, pero no quién es. Este no va a comprar nada. Ah, llegó lo suyo ahí. Llegó lo suyo. Hoy es mi cumpleaños y vine a que me des mi bizcocho. Vale, vale, vale. Póngale frosting. ¡Cállate la boca! Doña Mercedes, lo que pasa es que yo no soy amante de los bizcochos. Vale. ¿Y por qué no le ponemos la cola al burro? Vale, vale, vale. Vale. Rómpale la piñata. La cabeza te voy a romper yo a ti. Mire, doña Mercedes, lo que pasa es que la oferta es únicamente una cuarteta. No hay bizcocho ni hay piñata en esta oferta. Vale. Vamos a jugar a la sillita. ¿Sillita? Más que sillita, esto parece una plancha esa de tepenyaki. ¿De qué? ¿De tepenyaki? ¿De tepenyaki? ¿Esa cosa? Pues póngale el filet miñón y el rabito langosta. Cállate la boca. Este, no puedo jugar esos juegos ahora, doña Mercedes, porque es que estoy muy, muy ajorado con el día de hoy y la oferta es esta. Oye, Vale, si tú necesitas cuando tú cumplas años que alguien te sople la vela, sabe que puede contar conmigo. Me dio calor, me dio calor. Pues parece que no lo conoce bien porque no es vela, eso es velita lo que hay ahí. Cállate la boca. Doña Mercedes, mire, lo que pasa es que la promoción no ha salido bien, la oferta de hoy ha venido más gente de lo que yo esperaba y no estoy en esa, de verdad. Ay, qué bueno, para que me pague lo que me debe de la renta, aunque usted sabe que por un hiki yo le bajo dos meses. ¿Y cuánto le bajas con un chupón? Chupa tú que vas a tener que usar una de las bombas de la triple A. A bregar con eso. Después cuadramos, doña Mercedes. Pero gracias por el ofrecimiento, ¿sabes? Eso es suyo ahí. Cállate la boca. Mire, don Vale, que usted no es Pepe de Puerto Rico Gana y usted no es el gato de hoy día Puerto Rico. Usted no es Ricky Martin. Usted, mire, a usted se le va a hacer difícil conseguir algo. Mira, por favor. ¿Y usted qué me tiro ahí? Por favor, yo estoy más bueno que eso que tú acabas de mencionar. Además, esto es asunto tuyo. Esto es culpa tuya. Es culpa mi, es que esto va a ser un éxito. Esto me ha dado muy duro. No he hecho ni un chavo, no he entrado nadie. Esto está más duro que la variante del Delta. Y nadie hizo trampa porque aquí todo el mundo enseñó su licencia. Y las licencias eran reales. Bueno, es bueno. ¿Quiénes y la buscas? ¡Amillo! ¡Pasó! ¡Llora, nene, llora! Ahí está, amigo. Mire, don Vale, mire. ¿Qué tiene ahí? ¿Qué tiene ahí? Mira lo que tengo aquí. Eso es Godzilla contra King Kong, la número 3. Ahí está. ¿Pero qué número 3? Si le más baja una. Mirado. Don Vale, de eso se trata la piratería. Yo tengo lo que no ha salido. Mire, la 2 es mala. En base a la regalo. Esta es la 2. No me tiene que pagar nada. Es bien mala. La 3 es bien buena porque un lagartijo se montó con el de Tesla para llegar al espacio. Y un chimpancé se montó con Beso, el de Amazon, para llegar al espacio. Y la radiación les dio. Y entonces uno se convierte en Gotella contra Besos Kong. Y entonces de eso se trata la película. Dile otra vez que no te entendí. ¿Gotella? ¿Gotella contra Besos Kong? ¿Gotella y Besos Kong? Besos Kong. Besos Kong. Un Besos Kong. Mire, tengo también... ¿Y ahí no está Bronson? No, ahí no está Bronson. Qué bueno. Sí, porque... No, ese es con el chimpancé, que es el chimpancé que es Virgin Chimpancé. Mira, este... Qué mogolla, por Dios. Mire, mire, mire... Pero qué raro. Qué raro está eso. Mire, Don Valé, mire lo que está aquí. Está buena. Estas son las Olimpiadas. ¿Qué? El resultado de las Olimpiadas. ¿Esta? No, no, no. Estas son las de París 2024. ¿Qué? Las de Tokio no se han acabado. Bendito Don Valé, de eso se trata. Pero adelante, 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 adelante. Adelántame algo de ahí, de las Olimpiadas 2024, esa. Vuelve Coulson. Vuelve Coulson. ¿Qué vuelve Coulson? Sí. Vuelve ahí, en las Olimpiadas 2024. Es verdad. Mire, tengo también, aquí tengo, mira, el resultado, el juego final. ¿De qué? De Baloncesto Superior Nacional este año. Mire, ese lo tengo en otra carátula, mire. Bayamón. ¿Qué? Ahí está. Ahí está. ¿Eso es? ¿Eso es? Ahora, la final. La final de Baloncesto. Eso se lo vendió un amigo mío que se llama Kike, que es de Bayamón Full. Eso está arreglado. Eso no está arreglado. Aquí lo tengo. Bueno, si no lo quiere. Ahora, ¿tú sabes lo que yo he hecho, chavo? ¿Qué? Ok, Don Valé. Ay, Dios mío, que esos chavos... Dime, dime, saco de trampa. ...vendiendo licencias pirateadas de gente que cumple hoy. No, pero aquí... Don Valé, porque es que hay gente que es bien morona, ¿sabes? Mírate esto, Junior. A este comerciante... ¿Cómo es eso? Este comerciante es tan idiota... No es que es idiota, es un morón. O sea, se le ocurre regalar comida a la gente que cumple años hoy. Imagínate, lo tienen que haber montado en dos con todas las licencias que yo di y repartí para el día de hoy. De cumpleaños. Tienen que haber gastado, lídate, todos los chavos que tenían el negocio. Junior, dame una libre pan. ¿Pero de cuál quieres? De las que están bien duras, de las viejas que están pa' budín. ¿Pa' budín? Pa' budín. Oye, hay que ser bien morón. Mira a ver cuál de las dos. Hay que ser bien morón. Este está más duro. Ok. Hay que ser, déjame ver. ¿Agua el pelotón, Valé? Sí. ¿Cómo es ese comerciante? Un idiota. Esa es un idiota. Ya, venga acá porque se sortió. Toma, ahí, dale, ahí. Oye. 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 Mira. Mira. Chequéate el codo. Chequéate el codo. Y no se hizo nada. Se paleta duro. Yo sabía que aquí había algo raro. Y a mí no me gustaba. Viste, porque a mí no me gustan las ofertas esas. Vale, vale. Vengo pa' la oferta. Aguántate ahí. De qué te tengo cara yo a ti, dime. Ahí vale. De qué te tengo cara yo a ti, dime. ¿Tú te crees que yo soy sangra, no? Bueno, mira, yo cumplo año hoy. Yo cumplo año. Mira, me trajo el pasaporte y todo. No, y las vacunas. Y las vacunas. Ahí estás vacunado. Estoy vacunado. Déjame hacer espacio aquí. ¿Pero qué fue? No, pa' que... ¡Mira! ¡Ay, ay, ay! ¡No te quedas ahí! Oye, oye, vale, vale, vale. ¿Pero qué fue? No, 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 no. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Mira que eso... ¡Vale, dale, dale! ¡Vale! 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 Así que tú te crees que yo soy sangra. ¡Suelta eso! ¡Suelta eso! ¡Suelta eso! ¡Mira este! ¡Qué pantalones! ¿Qué? ¿Te crees que vas a seguir cogiendo sangra, no? ¡Vale, diga esto! ¡Tú te crees que yo me chupo el dedo! ¡Vale! ¡No respete mucho! ¡Ese fue... ¡Ese fue mi hermano gemelo! ¡Vale! ¡Vale! ¿Qué tú dices qué? ¡Ese fue mi gemelo! ¡Ese fue mi hermano gemelo! ¡Se mató a ti, aquí! ¡No quiere dar la promoción! ¡Pero es lo que me está haciendo! ¿Qué pasa? ¡Para! ¡Para! ¿Qué tú haces? ¿Cómo que yo hago? ¡Te tengo a ti mismo ahí en la mesa! ¡No! ¡No! ¡Para! ¡Mira! ¡Ese es mi hermano gemelo! ¡Somos gemelos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Somos gemelos! ¡Ah! ¡Póngase juntos ahí! ¡Se lo estoy diciendo! ¡Ay! ¿Tú es dos también? ¡Sí! ¿Será que el Mavi está fermentado? ¡No, no, no! ¡Son gemelos! Ustedes son gemelos Somos gemelos y tú dándole a ella, ese es mi hermano Qué bien se ven, qué bueno con nosotros No, 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 no le quieren dar la mano Dale una cuarta de talón, muchachos No, 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 no Es más, mira, ustedes, mira, mira Una, dos y tres Cumpleaños, feliz Cumpleaños 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 Voy a buscar el bizcocho en el sótano Vete, y tú prepárate ¿Por qué? Porque te vamos a llevar a DACO A ti, a ti, a todo el mundo Mira lo que me hacen el día de mi cumpleaños Eso era una broma Yo vine a comer, quería mi comida de gratis Pero está bien, vamos a ir a DACO Y tú, estás cayendo El que pierde eso para poder viajar El pasaporte y mi vacuna ¿Puedes venir a comer todos los días? Durante un año completo No, papi, así no se trata uno No, 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 no Y yo cumpleaños hoy Prepárate Esto va, va para abajo Vale Me paga Que no soy yo Soy mi gemela Ay, Dios mío Voy a estar en la oficina Dime qué pago Digo yo, no es Ay Cabe Ay